Estamos grabando ya, por si de acá Buena mierda Vamos a ir a toda velocidad A velocidad de la luz Oye, ese bajón Que está ahí abajo, que estaba peludo Tiene como corte ayuda antes de esperarse a la izquierda Papi, ¿Usted fluye a la nueva a su ritmo? Eso sí, cada uno sabe Pero uno aplica el ritmo que estime que es conveniente Está ahí grabando, ¿cierto? Vaya Voy a mover esta parte Está muy rápido Un rey Porque ya está muy rápido Mira el Pablo Pablo y su... Tiene que echarla a andar Tata, tata, tata ¡Opa! 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 No! ¡Opa! ¡Oh! ¡Neeeh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Hacemos el planchón? ¿Qué planchón? ¿El de aquí? ¿Esa es la bajada rápida? ¿Pasaría al cortado? No, ese nunca lo he pasado yo. Paso por al lado igual bajando. ¿Y las piedras de aquí? Sí, esa sí. ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Wow! 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 ¡Vamos! 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 y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!